Hola, bienvenidos a Migrantes, el programa semanal de France 24 sobre el éxodo. Los saluda Juliette Riaño. La respuesta de Estados Unidos a la llegada masiva de migrantes haitianos a su territorio generó todo tipo de reacciones. El gobierno de Joe Biden decidió deportar a unas 2.000 personas y las envió de vuelta a un país en crisis. Además, las tácticas usadas por agentes fronterizos para contener el paso terminaron en rechazo internacional. Y aunque la llegada de una administración demócrata a la Casa Blanca empujó a miles a avanzar en el camino, la realidad es que el gobierno Biden se valió de una de las medidas adoptadas por Trump para justificar las expulsiones. Hoy miles de haitianos están a kilómetros del llamado sueño americano. Veamos lo que pasa ahora con algunos de ellos. De un campamento con casi 15.000 migrantes en Del Río, en Texas, a un espacio completamente vacío en cuestión de días. Los migrantes, en su mayoría haitianos, que buscaban refugio en Estados Unidos, ya no están. Algunos fueron deportados, otros conducidos a centros de procesamiento y unos más regresaron por su cuenta a México, donde se concentra ahora la crisis migratoria. En Ciudad Acuña, al lado mexicano de la frontera, se levantó un refugio improvisado para recibir a los que retornaron al país y que solo se planteaban a México como una noción de tránsito. Aquí, yo me siento muy bien, todo el mundo está feliz por este lugar que ofrecer para todo el mundo. Afuera hay mucha comida para todos, jugos, comida, sabonete. Y es que, a diferencia de lo ocurrido en los últimos días en Texas, aquí reciben atención básica. La intención ahorita es ofrecerles atención médica en general, consulta médica general, y también detectar si alguna de las personas que vienen de fuera tienen alguna enfermedad que pueda ser infectocontagiosa, específicamente de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica. Sin embargo, las autoridades mexicanas buscan que este no sea un lugar definitivo. El Instituto Nacional de Migración planea transportarlos hasta Tapachula, en la frontera sur con Guatemala, donde se ubica el centro de detención migratoria más grande de América Latina. Aquí, no, quiero solamente que me guste este trámite como para trabajar, y tener una vida buena, buscar trabajo, tener vida y tener un futuro aquí también. Ante las últimas noticias que llegaron desde la frontera con Estados Unidos, algunos migrantes decidieron comenzar trámites para quedarse en México. Entonces, muchos van a salir del norte para bajar, para así a la ciudad, en búsqueda de nuevas oportunidades. Entonces, creo que sí va a seguir creciendo y nosotros como autoridades algo debemos de hacer para dar la solución que el caso requiere. Pero la realidad es que las posibilidades de asilo para los haitianos en México no son muchas. En 2020, solo el 22% de los casos obtuvieron aprobación, en comparación con las aceptadas de otras nacionalidades. Las deportaciones hacia Haití incluyeron a personas en condición de vulnerabilidad que, muy posiblemente, aplicaban como candidatas a obtener asilo. El retorno, además, se realizó a una nación prácticamente desconocida para ellos, ya que muchos de los migrantes salieron hace años de Haití. El país de hoy no es el mismo que dejaron. Para algunos fueron hasta 10 años lejos de Haití y no planeaban regresar. Este fue un retorno inesperado a una nación en la que las oportunidades son incluso peores a las que había cuando decidieron emigrar. No soy un criminal. Mi único delito fue querer vivir. Nunca quise arriesgar mi vida durante ocho días en el desierto de Estados Unidos. Hacen parte de los haitianos que Estados Unidos decidió reportar después del represamiento en la ciudad de Del Río, en Texas. En las calles de Puerto Príncipe, los haitianos rechazaron las deportaciones masivas y pidieron respeto. No estamos aquí para pedir favores a Estados Unidos. Exigimos que nos respeten. Como haitianos y como migrantes tenemos derechos. Los haitianos han sido maltratados, han sido golpeados. Los han metido en una prisión fría. Los han subido a aviones para ser deportados a Haití. Esto es una violación. Además, Estados Unidos ha violado las convenciones internacionales sobre inmigración que han sido firmadas por varios países del mundo. Muchos de los expulsados vivieron durante años en Brasil y Chile, como Jean Celestin y su familia. Estuvieron tres años en Chile, pero ahora comparten una pequeña habitación en Puerto Príncipe con un primo que también fue deportado. Nos llevaron a un lugar donde nos dijeron que se pondrían en contacto con nuestra familia y que nos encontraríamos con ellos en Miami, Florida. Todo el mundo estaba feliz, pero yo no lo estaba. Quedarse en Haití no es una opción y por eso planean volver a emigrar. Su país es ahora más violento, pobre e inestable políticamente que la nación que dejaron. Lo cierto es que el tránsito hacia Estados Unidos está lejos de solucionarse. Abordar las causas de la migración sigue siendo un tema pendiente y en el camino hay otros miles que también tienen como destino a la Unión Americana. Hasta aquí Migrantes de France 24. Los invitamos a comentar en nuestras redes sociales con el hashtag MigrantesF24. Siga con más información en France 24 y France24.com.